Los Valdenses, un movimiento misionero. Después de ser perseguidos en los Valles Bajos, los valdenses se trasladaron aquí, a los valles más altos. No pretendían vivir como ermitaños, sino que huían de la persecución. Cuando llegaron a estos valles, intentaron vivir como siempre lo habían hecho. Y esto significaba continuar formando a los jóvenes para estudiar y enseñar la Biblia. Aquí tenemos el Colegio de los Barbs, un claro ejemplo de lo que habían sido las numerosas escuelas que estuvieron esparcidas por todos los valles, donde enseñaban y preparaban a los jóvenes a ser misioneros por toda Europa. Dentro del Colegio de los Barbs se encuentra una mesa para copiar la Biblia. Es un lugar donde los alumnos copiaban la Biblia a mano, de forma meticulosa, de principio a fin. La Biblia era muy importante para los valdenses. La tenían en su propio idioma. Formaba la base para la adoración de la congregación. También había sociedades de jóvenes que se reunían para memorizar grandes partes de la Biblia. Después de estudiar aquí, en los Colegios de los Valles, los alumnos eran enviados fuera, a las grandes universidades de toda Europa. Conocemos algunos de los países a los que fueron. Inglaterra, Escocia, Francia, España, Alemania, República Checa, Polonia, Lituania, Bulgaria y Croacia. Iban para estudiar, para llegar a ser médicos, enfermeros o abogados. Estudiaban diferentes materias. Pero su propósito primorcial era estudiar para ser misioneros encubiertos. Llevaban con ellos la Biblia. También enviaban algunos misioneros que iban como trabajadores. Podrían ser obreros, artesanos o comerciantes de paso. Llevaban la Biblia con ellos. Se mudaban o viajaban a diferentes partes de Europa. Como era ilegal llevar Biblia, cogían sus abrigos y descosían las costuras. Entre la tela y el forro escondían unas cuantas páginas de la Biblia. Viajaban solo con unas cuantas páginas, pero no con la Biblia completa. Cuando encontraban a alguien a quien podía interesarle el Evangelio, sacaban los manuscritos del forro del abrigo y compartían la verdad de la Palabra de Dios con ellos. Puede que tú estés trabajando en la consulta de un médico o como enfermero en el hospital. Quizá eres maestro en una escuela o abogado en un bufete. No estás ahí simplemente para cobrar un salario y pagar las facturas. Estás ahí como misionero. Dios te ha puesto ahí con un propósito específico. Hay alguien en tu trabajo a quien solo tú puedes alcanzar. Y lo mismo si eres estudiante. El motivo que tenían para ir a estudiar no era conseguir el mejor diploma. El motivo eran ser misioneros en las mayores universidades de Europa. Hoy tú también puedes ser uno de ellos en una gran institución. No estás allí solo para alcanzar la excelencia académica. Estás en ese lugar también para encontrar personas con las que puedas compartir el Evangelio. Hay otra cosa que aprendemos de los valdenses y es cuán importante era para ellos la Biblia. Si ellos llevaban únicamente unas cuantas páginas escondidas en sus abrigos y luego las compartían con otros, ¿cuánto más nosotros deberíamos aprender de memoria partes de la Biblia? Deberíamos emplear más tiempo en estudiar para conocer la Palabra de Dios y compartirla donde estemos. Los valdenses son un ejemplo a imitar. Ojalá nos inspiren a servir. Ojalá nos animen a estudiar estemos donde estemos. A la Biblia. Ojalá nos animen a estudiar. Ojalá nos animen a estudiar. Ojalá nos anima a estudiar. Gracias.